¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video de receta. Y yo sé que luego en las mañanas es una lata estar pensando qué voy a desayunar, qué le voy a echar a la avena, no más. Acá les tengo 5 ideas muy facilonas para preparar avena. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, vamos a verla. Voy a comenzar preparando un poco de linaza molida porque ya se me acabó. Solamente voy a poner un poco de linaza en mi licuadora y la voy a licuar hasta que se vuelva un polvito fino por unos cuantos segundos. Si es necesario, le remuevo por aquí, por allá y vuelvo a licuar. Y a mí me gusta guardarla en mi frasquito, en frasquitos de vidrio. Y la voy a guardar en el refri para conservarla mejor. La linaza es una buena fuente de ácidos grasos omegas, así que es un alimento muy saludable y muy importante que incorporemos en nuestra dieta del día a día, ¿verdad? Y esta me gusta usarla en licuados, en las avenas como ya lo verán y en ensaladas también. Y bueno, acá tengo mis frasquitos, pero esto lo puedes hacer en cualquier toper o recipiente que tengas. Y voy a preparar 5 avenas diferentes, pero la base va a ser muy similar. Para el primero voy a poner un tercio de taza de avena. Esa es la cantidad que a mí me gusta comer en las mañanas. Si tú le quieres poner media taza, ponle media taza o la cantidad que tú prefieras. Un cuarto de cucharadita de canela. Una cucharada de linaza molida. Le voy a poner un puñito de nueces picadas. Y dos dátiles picados. Igual puedes ponerle la cantidad de dátiles que más se te antoje. Aquí nuestro dátil picado se hizo una especie de masacote, pero bueno, no importa. Vamos a intentar revolver todos los ingredientes. Bueno, se hizo lo que se pudo. Voy a cerrar mi frasquito y voy a reservar esta base de avena para después. Mi segunda base de avena lleva un tercio de taza de avena en copos, una cucharada de semillas de chía, una cucharada de coco rallado, un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Lo revolví muy bien y luego le puse un chorrito de vainilla, una pizquilla de cúrcuma en polvo y una mini pizca de pimienta. La pimienta no es para darle sabor, sino para que nos ayude a absorber mejor los nutrientes de la cúrcuma. Así es como funciona la naturaleza según lo que he leído. Lo voy a revolver muy bien, lo voy a tapar y lo voy a poner aparte. Mi tercer frasquito va a llevar un tercio de taza de avena en copos, una cucharada de linaza en polvo, un cuarto de cucharadita de canela en polvo y una cucharada de arándanos. Acuérdense que todas estas cantidades son a su gusto, voy a revolver muy bien, voy a cerrar mi frasquillo, lo voy a guardar por ahí. Mi cuarto frasquito va a llevar un tercio de taza de avena en copos, una cucharada de semillas de chía, una cucharadita de azúcar morena, pero en realidad tú puedes endulzar con lo que a ti se te antoje, stevia, incluso un plátano machacado, dependiendo como quieras combinar los sabores y los toppings que ahorita te voy a contar. Una cucharadita de vainilla, lo voy a revolver muy bien, vamos a cerrar ese frasquito y seguimos con el último frasco. A nuestro último frasco bebé le vamos a poner avena, linaza, a este no le voy a poner canela, pero le voy a poner unas cuantas almendras picadas, chocolate amargo picado, casi todo el chocolate amargo es vegano, de todas formas checa bien los ingredientes para asegurarte que no contiene leche ni ningún otro producto de origen animal. Y vamos a shake it, shake it very well. Y bueno, la idea es que se preparen estos frascos cualquier día de la semana, no sé, el domingo o el lunes, y ya tienen avenas instantáneas para toda la semana. No sé, por ejemplo, el lunes se escogen uno de sus cinco frasquitos y ahorita les enseño qué toppings yo les recomiendo para cada una de las combinaciones que hicimos. Bueno, imaginemos que es lunes, no tenemos tiempo de nada ni de pensar, entonces echamos nuestro primer frasquito que preparamos con el masacote de dátiles y no es en un platito. Yo le voy a poner un poquito de leche de almendras y un poquito de agua, lo voy a meter al horno de microondas por un minuto 20 segundos más o menos y esto ya está listo, así de fácil. En este caso yo utilicé los dátiles para endulzar toda la situación, pero si quieres puedes ponerle un poquito más de stevia, azúcar morena, plátano, y le voy a poner un poquito más de nueces picadas por encima para decorar. Pues ya es martes y voy a sacar mi frasquito al que le pusimos coco y cúrcuma y pimienta y esas cosas. Se me ocurrió a la mera hora ponerle un poquito de jengibre rallado, esta parte es total y completamente opcional, es para hacerla como un poquito tipo chai. Y como toppings o aditivos se me ocurrió ponerle unas cuantas pasitas, leche de almendras, agüita caliente, es suficiente con cubrir la avena para que nos quede súper aguadita, la voy a revolver muy bien. Si quieres puedes ponerle un poquito de azúcar morena, como yo lo hice, puedes meterla al horno de microondas un par de minutos para que se cocine más rápido o puedes dejarla que repose y se esponje solita unos cuantos minutos con la tapa cerrada. Y se me antojó acompañarla con medio plátano picado, esta parte es igual opcional y te recomiendo que le agregues el plátano justo en el momento de que te lo vayas a comer para que no se haga el plátano negrito ni nada por el estilo. Y ahí tenemos nuestra avena chai del segundo día. Pues ya es miércoles, voy a agarrar mi tercer frasquito que hicimos con arándanos y canela y linaza. Voy a poner el contenido del frasquito en el plato, creo que esta avena va muy bien con manzana así que le voy a poner media manzana picada. ¡Qué rápida soy para picar! Le voy a poner un poquillo de leche vegetal, agua caliente y lo puedes dejar reposando un rato, yo lo voy a meter al horno de microondas para que se cocine esto más rápido y quede bien esponjadita la avena. Ya tenemos así de fácil y rápido nuestro tercer desayuno. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya es jueves y aquí tenemos mi avena favorita de todas. Voy a vaciar nuestro frasquito número 4 que es el que tiene avena, chía, un poquito de azúcar y vainilla. Le puse una taza de arándanos frescos, un poco de leche de almendras. A mí me gusta combinar leche y agua, pero la verdad es que esto es a gusto de cada quien. Puedes ponerle pura leche vegetal o puedes ponerle pura agua. Y el secreto para que esta avena quede increíblemente deliciosa es la ralladura de un limón. Voy a rallar un poquito de cáscara de limón, acuérdense, solo poner la parte verde, la parte blanquita, no, porque sabe un poco amarga. Y se me había olvidado que ya le había echado azúcar a nuestro frasquito, así que aquí le puse un poquito más, pero bueno, no pasa nada, nos estresamos y es jueves. ¡Who cares! Y voy a cubrirlo todo con un poco de agua caliente, aquí se me pasó un poquito la mano. Y esta la voy a dejar reposar mientras hago otras cosas, igual si quieren hacerlo más rápido lo puedes meter al horno de microondas. Y como pueden ver me quedó un poco aguadita mi avena, pero no importa, el caldito estaba delicioso, así que bueno, me tomé el caldito. Y para decorarla le puse un poquito más de arándanos por encima, un poquito más de ralladura de limón. Y así quedó nuestra avena del jueves, que sabe deliciosa. A mí me gusta consentirme los viernes, por eso reservé esta avena chocolatosa para este día. Acá tenemos nuestro frasco, lo voy a poner en el plato. Si las guardan en frasquitos más grandes, se las pueden preparar en su frasco y llevárselas al trabajo o a la escuela, donde sea, así que me parecen muy prácticas. Yo me la voy a preparar en mi platito y la voy a cubrir de leche de almendras porque quiero que quede ultra cremosa. La voy a calentar en el horno de microondas por un minuto 20 segundos. Eso igual ya depende de tu horno de microondas y esta avena ya está lista. Pero yo para darle todavía un toque más desayunador, la voy a acompañar de plátano picado. Y le voy a poner más chocolate rallado por encima porque nunca hay demasiado chocolate en viernes. Y pues iba a decir un comentario sobre la avena y así, pero no hay más que decir. Lo único es hacerla, comerla y disfrutarla y ya. Y pues eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado estas recetas. Cuéntenme cuál de todas fue su faps. Mi fap fue la de las moras con limón. Híjole, la verdad es que esa avena sabe a muffin. Esa es mi opinión. Bueno, espero que las prueben, que me cuenten cuál es su favorita. Si hacen alguna receta de este video o del canal en general, mándenmela por Instastory. Etiquétenme para que las compartan mis stories. No olviden seguirme en Instagram, Twitter, Facebook. Ya lo hice todo así como... Y pues nada, muchísimas gracias por darse una vuelta hoy por acá. Yo les mando muchos besos amorosos. Muchos abrazos, pachones, sabor mora con limón. Espero que tengan un día, noche y tarde excelentes. Les deseo mucho amor y paz en sus caminos. Esta vez me hice con otra mano y me sientí muy raro. Los quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos muy prontito ustedes y yo en un nuevo video. Y adiós.